Música Solo cuando te niegas a fluir con la vida, te estancas y quedas varado en la orilla. Entonces te conviertes en un problema para ti mismo. Buenas noches y bienvenidos una vez más a este subprograma Yemayá con un servidor Juan Santana de los estudios de Canal 4. Acabo de decir Yemayá y esto ya no se llama Yemayá. El programa ya saben que se llama Confidencia. En esta nueva etapa fue escogido evidentemente ese título o ese término porque creo que es el más adecuado en el transcurso de la evolución de todos y cuantos aquellos programas he ido haciendo en estos años y donde realmente esta hora, dos horas, se han convertido prácticamente en eso, ¿no? En que muchas personas, a pesar de este medio, desean exponer y ser escuchadas. En base a esto, lo que sí quisiera decirles a la audiencia es que tengan en cuenta de que esto no es el número de teléfono de la esperanza. Entonces lo que yo no puedo es aceptar algunas determinadas llamadas. Esto debería de ser un programa más fluido donde preguntas, respuestas y aquellas cosas que realmente nosotros consideramos que deberían de ser tratadas, pues sabrían dónde tendrían que acudir si ustedes lo deseacen, que sería ahí en privado conmigo en el consultorio. Bueno, dicho esto, creo que es como un poco una nota de atención para que no suceda y yo no tener que verme en la tesitura de tener que cortarle la llamada. Sobre todo porque hay muchísimas veces, muchísimas ocasiones, en las que considero que se rozan algunos límites donde no les puedo permitir que, evidentemente, se manifiesten públicamente de la forma en que se manifiestan, porque creo que además que os perjudicáis vosotros mismos. Como bien digo en este preámbulo que voy a ser corto esta noche, hay un término que yo hace algunos meses, hace un año, que he empezado a tener y a aplicar en el día a día de mi vida, que es fluir. Procurar evitar conflictos. Procurar alejarme de cosas que es difícil con mi profesión, indiscutiblemente con esta vocación, de cosas negativas. Pero cuando hablo de cosas negativas no hablo de ustedes, cuando venís con negatividad, porque para eso es para lo que yo estoy destinado, ¿ok? Hablo de cosas que realmente me puedan perjudicar en mi vida privada, no en la parte laboral. He buscado la forma, inclusive también, de día a día ir saliendo poco a poco de esa área de confort de la que hemos hablado. Sí es cierto que es muy difícil, porque ya he dicho que me dedico cuerpo y alma a esta labor y entonces me roba muchísimo tiempo. Tiempo que a veces tendría que dedicármelo también para mí. Pero sí voy buscando espacio. A lo largo de la semana sí voy buscando espacio. Amigos, no podemos dejarnos estar. No debemos de quedarnos quietos. Debemos de estar en movimiento y no estáticos. Ahora mismo acabo de recibir un WhatsApp de alguien que aprecio y quiero enormemente, donde me dice que está casi cansada de luchar y que está a punto de tirar la toalla. Yo, ¿saben qué? Utilizo mucho el humor y le he dicho, bueno, pues ya sabes, a tirar toallas y a comprar toallas nuevas. Pero hay que seguir hacia adelante. Por mucho que nos sintamos abatidos, por mucho que nos sintamos cansados, por muchas circunstancias en nuestro entorno que quieran que nos derrumbemos, no lo permitamos. Ya he dicho que yo también soy un ser de carne y hueso, con unas cualidades, con unas capacidades, con un don, como quieran llamarle. Pero también a veces, si de ayer hablaba con alguien, donde decía que estaba teniendo un sentimiento de tristeza. Y me preguntaban que por qué. Sinceramente, pues no lo sé. Pienso que hay a veces momentos que precisamente con ese tipo de sentimientos o esos estados, a lo mejor nos están avisando de algo. Bueno, pues probablemente, seguro, y a lo largo de hoy he terminado de concluir y de registrarme, inclusive a mí mismo, para saber por qué ayer estaba yo en ese estado. Ayer probablemente estaba en ese estado porque habían cosas que desde atrás, evidentemente, uno va ahí manteniéndolas, intentando buscar el equilibrio, intentando no entrar en el abandono, sino buscar las soluciones. Entonces es normal de que cuando en el paso de la vida de cualquier ser humano, incluida la mía, pues evidentemente el día a día y más las cosas externas, te motivan o te desmotivan. A mí no me desmotivan, me motivan, pero sí tengo esa sensación. Es como, por ejemplo, el hecho de algunas llamadas como han entrado a lo largo de esta semana, donde evidentemente creo que muchísimos hemos empatizado y además nos ha sentado de alguna forma y nos ha hecho sentirnos realmente mal por las cosas que a algunas personas les han sucedido. Hablo del caso de la señora que la otra noche supuestamente su hija ha sufrido abusos deshonestos. Entonces yo, es normal de que se nos crea, se nos cree ese sentimiento de ira, en algunas personas de ira, de coraje, de venganza, yo realmente el sentimiento es repudio, enormemente, y sí, me entristece porque ya he dicho que no entiendo cómo un ser humano puede llegar a denigrar en esa magnitud. Bien, dicho esto, el mensaje de esta noche es nada más y nada menos que fluyen por ustedes mismos, fluyan y busquen como ya he dicho en otras ocasiones momentos para estar con ustedes mismos. Buenas noches redacción. ¿Qué tal estás mi niño? ¿Me pones en marcha? Ok. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya empezamos bien, si no me oyes. Mira, fecha de nacimiento, por favor, si es tan amable. El 27 del 2 de 73. 27 del 2 de 1973. Bien, ¿en qué crees que pudiera yo ayudarte o aclararte o qué es lo que tú realmente deseas preguntar, querida amiga? La familia. Bien, ¿y la tuya? La mía, bien. Ah, estás preguntando, ah, quieres preguntar por la tuya, crees que me estás preguntando mi familia. Hay que ponerle un poco de humor. Siempre, siempre. Hoy alguien me dice en el parking, donde yo suelo estacionar ahí al frente del consultorio, me dice, ¿estábamos hablando precisamente de ti? Digo, ¿ah, de mí? Con la razón me estabas cargando la oreja izquierda. Dice, pues no, estamos hablando precisamente de que en los 6, 7 años que te conocemos, jamás, nunca te hemos visto ni de mal humor, al contrario, siempre tienes que decirnos algo, siempre nos robas una sonrisa. Digo, bueno, pues porque prácticamente lo que utilizo está inclusive para mí mismo en la risoterapia. Intento de que me levanto de la cama ser feliz y hacer humor de aquellas cosas que muchísimas personas en un momento determinado me han llegado a decir, pero, ¿cómo te puedes llegar a reír? ¿cómo puedes sacar ese chiste de esta situación? Digo, pues yo qué sé, pues hay que tomarse la vida con un poco de positividad, ¿no? Yo soy así. Querida amiga, ¿qué es lo que sucede con la familia? ¿Qué es lo que quieres realmente saber? Los hijos. ¿Tus hijos? Sí. Bien. ¿Abandono? No creo. ¿O revoltura? ¿Qué es lo que realmente quieres preguntar? Revoltura entre conmigo. ¿Hacia ti? Sí. Bien. ¿Qué decías que se abra la izquierda o la derecha? La derecha. Bien. Bueno, no debería, no debería de ser relevante esta situación que está pasando, ¿de acuerdo? Sí. Porque sí es cierto que a medida que nosotros vamos evolucionando, igual que los jóvenes, está claro que se van creyendo algunas cosas que al final se terminan dando cuenta que han sido errores, ¿verdad? Sí. Entonces, por algún momento tú no habrás pensado de que hay nada negativo alrededor tuyo. A veces sí. Bien. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque sí es cierto que tienes la tendencia de creer que realmente de verdad algo sucede porque esto no para. Entonces, cuando esto no para, o sea, si nosotros vemos que después de la tempestad viene la calma, ¿no? Dices tú, coño, pues parece que fue una situación un poco ahí, ¿no? Donde han habido indiferencias y bueno, se han arreglado y demás. Bien, está claro que el poder de la alegría hace tiempo que ha abandonado tu casa. Sí. La comunicación y el entendimiento. Sí. Está claro que hay una representación de una carta donde nos dice que evidentemente debería existir una curación energética para poder volver nuevamente a tener ese encanto que tenías dentro de tu hogar hace ya algunos años porque esto es algo que viene desde atrás. Esto no viene de ahora, no es novedoso. Has intentado utilizar tu potencial, tu magia propia que transporta en intentar controlar todas las situaciones, desavenencias y además indiferencias que han rozado e inclusive la falta de respeto. Ahí me quedo. Ahí. Sí. Sí, sí, no vamos a... Vale. Yo no creo que las personas que me conocen saben que a mí eso de estar hurgando en la llaga no es precisamente la base. La base es que he dicho que estudiamos el pasado para entender el presente y mejorar el futuro. Ahora mismo tú estás en este presente conmigo y aquí en este directo. Querida amiga, esa sospecha que tú has tenido tu percepción no es errónea ni está equivocada. Sí es cierto que aquellos vientos de prosperidad que existían en tu hogar, aquella calma, aquel equilibrio familiar existente, ha habido alguien que evidentemente se presenta como mujer. ¿Tú eres divorciada? Sí, y viuda. ¿Te divorciaste primero y luego? Me casé y me quedé viuda. ¿Te volviste a casar y te quedaste viuda? Sí. Bien. Los hijos son de primer matrimonio. Yo a ti te conozco. Hemos hablado varias veces por la tele. Vale, pero en persona no. No. Bien. sí es cierto que se necesita darle un empujón a todo lo que está sucediendo en tu alrededor. ¿De acuerdo? Sí. Se presenta una mujer, esa mujer creo que realmente es alguien que no aceptó una situación determinada cuando tú decides buscar nuevamente el equilibrio y tu estabilidad familiar. ¿De acuerdo? Sí. Y a raíz de ahí parece que se crea por eso digo que viene de atrás. ¿De acuerdo? Se viene creando un malestar que en esta persona al no ver tus decisiones correctas es más quiero decir que esta persona esta mujer si te hubiese visto a ti quedarte sola de por vida ¿ok? Sí. sin tener pareja sin tener ese segundo esposo que tuviste hubiese sido enormemente feliz ¿de acuerdo? Sí. Voy a hablarte con un poquito más de contundencia. Entonces eso es algo que ya viene revolviéndose desde atrás. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que lo que no puede evidentemente estar pasando en el núcleo general o sea porque si fuera directo pues entendería que tú estuvieses mal más de lo que estás de lo que estás está claro de que esto deberías de haberlo resuelto hace tiempo no sé si lo has intentado en algunos sitios en algunos lugares pero si lo deseas resolver y deseas hacer una curación energética como así está diciéndonos las cartas pues sabe dónde puedes acudir si tú lo consideras ¿ok querida Miguel? De acuerdo gracias. Un beso muy fuerte y a pesar de todo sigue manteniendo la fe y la estabilidad ¿ok querida Miguel? Gracias. Un beso muy fuerte nada porque nos faltaría más. 928965 854 llámame. Tú dirás Kevin De acuerdo Indudablemente Indudablemente yo no entiendo por qué cada uno no se mete en sus cosas y deja que los demás sean felices como quieran serlo ¿cómo atentan? Hola buenas noches Hola buenas noches Fe de nacimiento por favor El 5 del 11 del 60 El 5 del 11 de 1960 ¿en qué podría yo ayudarte o qué podría ofrecerte? Pues yo quería saber si este año pues tengo pensamiento de 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 algunos cambios en la vida laboral si podré conseguirlo tengo una casa en venta y a ver si con ese dinero pues yo puedo proyectar pues no sé algún negocio cerrar capítulos y empezar un nuevo capítulo en mi vida ciclos ciclos nuevos sí más o menos así que me oriento un poquito sí te voy a orientar y te voy a hacer firme y concreto ¿de acuerdo? ¿qué deseas que se abra la izquierda o la derecha? la derecha bien este año vas a tener tan mala suerte tú sabes que soy muy sincero ¿verdad? sí lo sé vas a tener tanta mala suerte tanta mala suerte tanta mala suerte que lo que te va a terminar por suceder cuando cierres el 2017 vas a creer que ha sido una obra o un Milano sí vas a creer que realmente lo que te ha sucedido a lo largo de todo este año que te queda por vivir vas a creer casi llegando a final de año en donde crees que realmente todo aquello que tú has proclamado y has reclamado bueno reclamar no es el término no me gustaría que se utilizase el reclamar ¿no? sino pedir ese cambio debo decirte querida amiga 2017 es un año donde tus prioridades deben de ser tú sí este año puede ser un año muy muy grande e importante para ti se presenta vientos de prosperidad se presenta el poder de la alegría la purificación y donde realmente de verdad va a ser fértil aquello que tú quieras proyectar bien dicho esto debo decirte que debes de concentrarte en algo muy importante que es que mientras menos información muchísimo mejor porque la información es poder has sido una persona que a lo largo de tu vida has tenido determinadas personas ya no hablo de uno sino hablo de varias personas que realmente siempre han querido llevarte el freno mago sí es verdad a esas personas a una les has sacado de tu vida sí y además no cerraste el capítulo o sea cerraste la enciclopedia completa sí bien ha llegado un momento en el que ya tú empezaste a saberte en el que tú llegaste a empezar a mimarte a ti misma evidentemente y hacer tu propia curación energética ante todo aquello que realmente ha podido acontecer a lo largo de estos ciclos anteriores querida amiga este año evidentemente sí puede ser tu año llénate de confianza y si tienes una proyección no la dejes en proyección toma la iniciativa porque vuelvo y te repito cerrando el año probablemente vayas a crear a creer que realmente se ha obrado un milagro o algo similar porque no vas ni tan siquiera a creer cuánto vas a conseguir y ya no estamos hablando de poder adquisitivo ¿eh? ¿de acuerdo? sí inclusive en calidad humana en calidad humana sí en calidad de vida porque la estás necesitando también sí y aquello que tú realmente comiences va a ser tu futuro inminente son muy buenas noticias y lo que sí deseo y quisiese es que pronto pronto esa propiedad que es con la que tú después realmente vas a iniciar ese proyecto que tienes en mente sea lo más rápido posible para que salgas de donde estás ahora mismo trabajando vale muchas gracias gracias a ti y gracias por por los consejos y y todo lo que me dice muchas gracias gracias bueno muchas gracias un beso muy fuerte hasta luego chao ya he dicho que este año para algunas personas este año puede ser y todavía no hemos llegado falta todavía 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 falta que llegue el mes de mayo a ver si sabemos que el mes de mayo vamos a hacer unas preguntitas esta noche vamos a jugar un poco en el mes de mayo sabemos que es el mes porque el mes de febrero es el de locato el mes de mayo sabemos que es el mes de las flores y de la santa cru pero que es lo que siempre también se le ha aplicado al mes de mayo que otra cosa decimos también que puede no sino que realmente sucede en el mes de mayo en las personas hola buenas noches hola buenas hola buenas noches buenas noches mi niña mira tu sabes en el mes de mayo aparte de las flores y de la santa cru que es una costumbre dentro de nuestra cultura de poner esas cruces sabes que realmente sucede también en el mes de mayo no que le llamamos al mes de mayo en el mes de las flores en el mes de las flores vale hay otra cosita más que se le suele decir lo diré a ver si en la segunda llamada y en la tercera lo dicen si lo saben y si no pues lo diré evidentemente mira fecha de nacimiento 58 58 de qué de abril de 1958 ¿el día? 26 26 de abril bien ¿qué sucede? me gustaría saber si pasa algo en mi casa porque no me encuentro bien ni mi casa ni nada estamos todos muy alterados bien ¿tu hijo varón? sí 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 ¿hay algo que está sucediendo también en su entorno? no que yo sepa no ¿no has visto cambio de humor en él? ni actitudes quizás que te hayan podido llegar a confundir no no bien no ¿él está estable y está equilibrado? sí ¿le ves estable y equilibrado? sí bien ¿guardas alguna conexión con algún familiar por parte de la familia apegada a tu hijo? pues no no tengo conexión ninguna bien mejor ¿qué deseas que se abra la izquierda o la derecha? la derecha ahora en vuestra casa ¿cuántos miembros hay? cuatro cuatro bien ¿y una joven también? sí sí salud y curación sí ya aparte ya te lo digo ya de abocajarlo el Arión ese maestro ascendido nos anuncia de que sí existe evidentemente un desequilibrio y una inestabilidad pero eso se propulsa hacia ti no es que el resto no es que el resto esté mal ¿de acuerdo? sino que hay algo que realmente se está apoderando de ti que es como si fuese prácticamente prácticamente no prácticamente no se llama inicios de depresión sí mucho querida amiga cuando nosotros hemos intentado resolver y hemos intentado acudir y hemos intentado ver y donde hemos intentado sentarnos y pensar qué realmente está sucediendo porque hay cosas que son normales y circunstanciales de la propia vida ¿verdad? sí pero lo que a ti se está pasando es algo que no es realmente normal es anormal y además no es de las circunstancias precisas de la vida ante aquella duda que tú has tenido donde tendría que haber existido un cambio positivo además en la entrada de este 2017 las cosas se pronuncian cada vez a peor y lo has ido notando sí ¿es cierto de que se te está encarcelando? se te está cerrando se te está encerrando a pesar de que hayas sido perseverante a pesar de que muchísimas veces hayas dicho yo sí voy a seguir hacia adelante yo creo yo tengo fuerza pum pim pam ha llegado un momento determinado donde realmente hace tiempo necesitabas un empujón y no era solamente el de la medicina tu situación es incorrecta sí existe evidentemente aquello que nosotros decimos energías negativas o un daño que te aleja realmente de tu propia naturaleza estás padeciendo además tus estados físicos como especie de un cansancio sí y además en la parte locomotora de cintura hacia abajo es como si los dolores se te pronunciasen más sí sí mucho a ti te puede doler a lo mejor un brazo por ejemplo dices tú ay Jesús me levanté hoy estás con chaval ¿no? sí 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 pero realmente donde de verdad tú sientes esa dolencia casi constante donde realmente tú hasta te te sientes como cansada porque no te responden realmente las piernas ¿de acuerdo? está claro de que evidentemente está de mate de decirte de que hay que ponerle solución a esta situación y además buscar la forma también de que vuelva a reinar nuevamente esa paz y ese equilibrio en tu hogar esto está hecho directo hacia ti hacia tu persona viene evidentemente también del camino de una señora por llamarle de alguna forma y esa persona es incesante es una persona que además ha ocasionado a otros determinados miembros de tu familia labores parecidas como la que a ti te está pasando sí sí ya ya amiga si lo deseas sabes dónde puedes localizarme y ahí terminamos de hablar con más tranquilidad y darte aquello que es la herramienta al menos básica para cortar por completo esa negatividad y tengas la fuerza suficiente de seguir hacia adelante y sobre todo que el equilibrio y la paz vuelva a reinar nuevamente en tu hogar ok amor gracias a ti y como siempre digo pelillos a la mar de acuerdo no sucede nada no sucede nada que no se pueda resolver por lo tanto pelillos a la mar sin problema de ningún tipo hacia adelante siempre vale un beso muy fuerte mi niña linda igualmente gracias hasta luego a ti fuerte se presenta la noche parece ser seguimos con pi ok hay otra cosita que yo quiero preguntar a aquellas personas yo he comprado unas pastillas para la garganta para las vías respiratorias tremenda porquería porque no me ha servido de nada pero yo me acuerdo teniendo nueve ocho nueve años había unas pastillas que eran redondas no son las del doctor Andreu de acuerdo tenía también nombre de un doctor me parece que eran unas pastillas que venían en unos envoltorios las pastillas venían en unos envoltorios que eran como con los envoltorios de platina donde los supusitorios que nos ponían y esas pastillas yo me acuerdo que con nueve años mi abuelo que era fumador yo una vez me metí esa pastilla en la boca y no la chupé la mastiqué y se me quemaron hasta las pestañas entonces yo no sé si esa pastilla se sigue fabricando no sé si era la pastilla 66 creo que además tenía un número a ver si a lo largo de la noche aquellas personas saben dos cosas primero como realmente se llamaban esas pastillas que no riego a recordar y segundo que más se le llama al mes de mayo o que es lo que sucede también en algunas personas en el mes de mayo hola buenas noches hola buenas noches ¿sabes alguna respuesta de las dos preguntas que he hecho? no estaba pendiente a la televisión nada ni te preocupes vamos yo si voy a estar pendiente a ti fecha de nacimiento muchísimas gracias 1950 1950 vale 1950 y al día 11 vale y el mes mayo y no sabes tampoco cómo se le llama el mes de mayo pues sinceramente en la tercera en la tercera lo diré vale dicen que es el mes de las flores ¿no? ah por supuesto y el de la santa cruz que se celebra también ¿no? sí que es una costumbre muy bellísima y muy bonita a mí me parece muy elegante y muy bonita que se sigan conservando esas costumbres ¿verdad? sí bien querida amiga ¿en qué podría ayudarte? ¿desentrada? ¿perdón? digo ¿desentrada? céntrate ahora conmigo pregunta para para saber si hay negatividad en la casa porque me encuentro muy muy baja de moral baja de moral baja de moral ¿alguna otra sensación? aparte de la que me siento muy fracasada como que muchas cosas me salen mal bien tranquila ¿qué deseas que se abra la izquierda o la derecha? izquierda vale si en algún momento determinado por alguna circunstancia quizás tú hayas hecho esta misma pregunta en cualquier otro lugar y te hayan podido decir que tú has estado o estás sufriendo un daño negatividad de debo decir que han errado enormemente realmente de verdad no existe ni daño esotérico ni labor ninguna que esté afectando a ese estado en el que tú te estás encontrando bien cuando en nosotros se aloja algo que se llama fracaso que es lo que a ti te está sucediendo en este ciclo en esta nueva etapa de acuerdo de tu vida entonces ¿qué es lo que sucede? ese fracaso indiscutiblemente merma a tu situación psíquica y además emocional conduciéndote te está arrastrando esta situación ¿de acuerdo? esos balances esas recapitulaciones que tú has hecho por todo lo que te sucede que parece que coño todo lo que yo hago parece que no me sale de derecho no bien que tú estás haciendo una recapitulación han comenzado un año donde no lo terminaste en el 2016 dejando aquello atrás sino que aquel mismo pin 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 lo has mantenido durante estos meses del 2017 sí sí entonces es momento ¿de acuerdo? de dar un salto en ti misma porque vuelvo y te repito si en algún momento determinado alguien haya podido decirte lo contrario que yo te estoy diciendo en este directo que fuese tan amable por favor demostrármelo pero compruebas porque realmente a ese estado en el que tú estás te está llevando a ver con una percepción tus cosas y es la incorrecta no han sido cosas circunstanciales que han ido pasando a lo largo de tu vida donde yo ahora además dándote unas pautas verbales ahora mismo en este momento debería de impulsarte y salir de esos estados porque caes en algo que se llama frustración te sientes impotente y frustrada ese es realmente el estado en el que tú ahora mismo te estás manteniendo bien querida amiga simplemente hay que mantenerse siempre a la escucha sobre todo al escucho de uno mismo a ti ahora mismo tu organismo tu estado psíquico y emocional te está dando una alerta te está diciendo María para ya con el disco vale sí sí para ya con el disco porque al final te voy a joder el resto del cuerpo y es que además ya estás teniendo inclusive dolencia que dices tú pero ¿y esto a qué coño viene? bueno es que tu cerebro te está mandando ya indiscutiblemente una orden te está mandando una alarma para decirte libérate ¿de acuerdo? abandona este estado empieza a pensar con positividad desde que te levantas de la cama antes de acostarte inclusive una recomendación que hago además a nivel general hacer ejercicios no de actos de constricción o examen de conciencia vamos a ver lo menos que debemos de hacer nosotros porque tú te acuerdas que antiguamente nosotros nos decían ¿no? educados como hemos sido educados nos decían antes de acostarse en la cama y antes de rezarle a Dios Padre tenemos que hacer un examen de conciencia de todas las cosas que hemos hecho más a lo largo del día pues tú imagínate con lo mataperro que yo era si tenía que hacer un examen de conciencia ni le rezaba a Dios Padre sino lo que se me venían eran más malas ideas para el día siguiente volver otra vez a tirarle piedras a la luz de la ladera de abajo entonces lo que no nos podemos meter en la cama haciendo ¿sabes que esto es cierto lo que yo te estoy diciendo ¿no? por supuesto que antes nos hacían acostarnos en la cama arrodillarnos en la cama y venga hay que hacer un examen de conciencia a ver qué cosas malas habéis hecho yo durante el día pedir perdón y luego rezar y encomendarnos a Dios Padre y yo de verdad que cuando mi vieja me decía eso y yo no oyó nada o sea entonces nosotros antes de acostarnos en la cama antes de buscar nuestro descanso ya he dicho recomendable no dormir con el reloj el reloj el tiempo no debe de existir esa es primera la segunda no retomemos ninguna mala situación o ningún momento determinado del día que haya podido ser no producente y tenemos que desconectar ¿de acuerdo? tenemos que hacer al menos al menos 10 respiraciones eso es algo que también me han enseñado o sea yo he dicho que yo ahora mismo es algo que llevo también a la práctica o sea acostarnos con positividad ¿de acuerdo? dejando fuera la mala o sea las cosas negativas las cosas que realmente nos están trastocando y hacer un ejercicio de respiración que es inhalando profundamente y cargando los pulmones ¿de acuerdo? y luego soltar el aire despacio con los ojos cerrados y nuevamente inspirar el aire por la nariz y volver a soltarlo despacio por la boca evidentemente si eso no funciona pues ya saben se levantan van a la cocina y se meten dos tranquimas sin tres valium y cuarenta tila querida amiga que tu frustración no llega a ese estado que es la segunda parte que he dicho donde muchísimas personas desafortunadamente tienen que tomar ansiolíticos y pastillas también como las estás tomando tú para poder descansar provoca esa situación empújate a decirte sí y no voy a decaer voy a ser perseverante y voy a buscar el cambio positivo porque lo tienes este 2017 puede ser un año donde tu propia salud y tu propia curación vamos antemano te digo que te tienes que empezar a acercar un poquito más a la naturaleza hace tiempo que tú no tienes contacto con la naturaleza hace tiempo que tú no inhalas inclusive aire puro del campo no estamos hablando del campo aquí en las medianías ¿de acuerdo? estamos hablando de retirarnos e inclusive el yodo del mar también nos viene bien tienes que retirarte tienes que buscar un espacio porque realmente daños energías negativas no tienes sino simplemente a consecuencia de todas las circunstancias que tú has pasado evidentemente como la señora anterior tienes que cerrar por completo el capítulo y la enciclopedia y comenzar y reiniciarte desde este momento ya por lo tanto lo único que puedo hacer desde aquí es evidentemente enviarte mucha luz esto es algo que nunca voy a olvidar porque si necesitamos todos luz para seguir hacia adelante y la segunda toda la fuerza que te pueda llegar y te pueda transmitir desde aquí desde esta televisión ¿ok? un beso muy fuerte y hacia adelante gracias siempre no te abrujería coño que sí que yo son bromitas son bromitas lo que acabo de decir en otro sitio en otro sitio sabes que si todo es brujería si, si, si eso fue que tienes una vecina que te tiene un odio y te está echando cosas en la puerta de tu casa y dices tú si la puerta de mi casa está limpia yo no veo nada pero claro nos meten dentro de un campo de subestión o de miedo cuando nosotros tenemos un estado emocional o psíquico como es el que te puede estar pasando a ti yo lo que único he dicho y voy a seguir siempre diciendo es la verdad ante cualquier situación y en la medida de lo posible como terapeuta universal evidentemente y sanador de energías entre otros tantos títulos que tengo como unos 200 o 300 aproximadamente entre uno de ellos portero de discoteca cinturón negro de judo de japido montones tengo montones de cosas allí guardar pero lo más importante lo más importante no es lo que uno llega a conseguir en los títulos sino llegar realmente a provocar que eso de verdad tenga su fruto entonces por lo tanto como yo considero que estoy dando ese fruto y me lo he dado hacia mí mismo quiero repartirlo con todos ustedes en la medida de lo posible un abrazo muy fuerte y hacia adelante un abrazo buenas noches buenas noches si es cierto amigos que tenemos que tener en cuenta de que si están esos campos y que yo mi línea de trabajo siempre ha sido siempre decirles la verdad si yo realmente recomiendo a alguien que venga a mi consultorio si lo desea es porque lo considero no es porque realmente necesite vuestro dinero porque tenga un problema económico porque me falta dinero este mes para pagar el alquiler del local ahí lo da hola buenas noches buenas noches estabas haciendo shopping de repente y me viste o me estás siguiendo desde el principio estaba haciendo shopping vale perfecto entonces no sabes las dos preguntas que yo he hecho esta noche la del tema que se le llama el mes del mayo y las pastillas aquellas que tenían un número que era para tomarnos los adultos no los niños una pastilla que tenía un número el 66 o algo así que era una pastilla que venía bueno el mes de mayo no sabes que aparte de las flores ¿qué le llaman el mes de mayo? pues no la verdad tercera persona que entra y ya dije que en la tercera persona si no sabía yo venía a decirlo ¿tú no has escuchado también decir el mes de mayo es el mes de los locos? pues no la verdad ¿no lo habrías escuchado? bueno ahora habrá un montón de gente que estará diciendo si ya es verdad si es verdad que también se le llama el mes de los locos bien no es que sea el mes de los locos si es cierto que ahora nosotros estamos haciendo un cambio ¿de acuerdo? a pesar que nosotros tengamos aquí en este archipiélago tengamos este microclima que desde octubre hasta estos días la verdad que no sé qué coño microclima hemos tenido porque hemos salido de la tierra ya lo he dicho de la tierra a la lluvia y nos dijeron va a caer nieve en la cumbre y yo tenía preparados los esquíes y todos y los trineos y al final al día siguiente masomo y unió fuerte neblina y era tierra del Sahara entonces si el tiempo está medio loco pues imagínate cómo nos van a terminar por volvernos a nosotros ¿de acuerdo? el universo la climatología la naturaleza inclusive nos está advirtiendo de algo esto es pura ciencia ese estado que nosotros estamos pasando con la climatología que hemos visto porque el tubo la ha sufrido también igual que todos los que vivimos aquí creo ¿no? estos cambios tan radicales ¿verdad? de tener que abrigarte con la bufanda como dije anoche y al final al día siguiente sacar la bufanda pero tener que ponerte la nariz y la boca porque estaba cayendo tierra pues sí entonces algo realmente también eso es una alarma el universo la naturaleza nos está dando también connotaciones de cuidado amigos podéis estar inclusive estropeando el planeta más de la cuenta ahí lo dejo amiga fecha de nacimiento 15 del 12 del 78 15 del 12 de 1978 ¿en qué quisieras o qué quisieras preguntar? pues a mí me gustaría saber todo general pero en lo más asistal es en lo laboral y en el amor ¿en lo laboral ahora mismo tu circunstancia es? pues nula bueno estás en una de las mejores empresas de este país ¿no? Leinen bien ¿cuánto tiempo llevas tú en este estado? pues bastante vale ¿por qué me preguntas por el amor? porque estoy en una situación difícil en una situación difícil en una situación difícil donde tendrías que tomar decisiones y no las estás tomando ya por ejemplo cuando hay algo que se termina pienso cuando hay algo que se termina tenemos que ser firmes y no mirar hacia atrás sino mirar hacia adelante lo que podemos seguir viviendo ¿de acuerdo? he comenzado este programa diciendo en el preámbulo que lo que no podemos hacer es estancarnos ¿de acuerdo? porque realmente lo que nos estamos perjudicando somos a nosotros mismos cuando después miras a tu alrededor y ves que todo el mundo está de fiesta y de farranda o de parranda entonces somos nosotros los que tenemos que propulsarnos a tomar decisiones firmes en un momento determinado no mirando hacia atrás sino mirando lo que podemos llegar a seguir consiguiendo hacia adelante ¿qué decías que se abra la izquierda o la derecha? derecha bien voy a así a grosso modo no puedo o sea porque aquí en este programa en este que es tu programa también y te doy la bienvenida decirte que en esta trayectoria siempre hemos intentado que al menos una pregunta por persona bien pero ya anunciándote que ante esta situación económica por la que tú has pasado parece ser que todavía se va a mantener durante un tiempo en este 2017 se va a mantener en la misma situación bien ese viento de prosperidad que puede anunciarse viene en relación precisamente a la situación en la que tú estás o sea existe un paralelismo ¿ok? ¿por qué? porque tú estás dependiendo de porque no tienes lo que hay que tener para poderte propulsar y poderte sentir completamente libre y poder independizar tus estados ¿cierto? bueno se podría decir que sí entonces está claro que como bien dices se podría decir que sí está claro que a la misma vez estás actuando un poco en contra de tus sentimientos en contra de tus pensamientos pero no en contra de tus principios estás utilizando una estrategia evidentemente que es con la que desafortunadamente esta situación y estas circunstancias te han puesto anunciarte que deberías a lo largo de este año de alejarte de cualquier drama dentro inclusive dentro del campo del amor donde de verdad tú consideres que no es precisamente aquello que tú quisieras tener para el resto de tu día ¿ok? no hay nada que pese no hay nada que tenga que pesar y no hay nada que soportar la carta de Ina nos dice que tienes que ponerte en libertad ok tu crecimiento debe ser aún más todavía y deberías de verte con más frecuencia dentro de tu interior y darte cuenta de que realmente tú podrías hacer un montón de cosas tú estás estancada tú estás mantenida tú no estás viviendo tú estás sobreviviendo que son cosas completamente distintas pero ya ya no sólo en el lado económico estás inclusive sobreviviendo tú como persona bien querida amiga la estrategia no está mal pero sí tienes que empezar a buscar el sí en ti y además a empezar nuevamente a resetear y a poner un currículo nuevamente porque Parabati dice que este año pueden haber cambios muy positivos hacia ti perseverancia hay que perseverar hay que seguir insistiendo y está claro de que Serapis ve este maestro ascendido está claro que tiene que saltar a tocar las narices cuando menos no lo esperamos te anuncia algo es que provoca realmente provoca a decirte chacha chacha como decimos aquí en Canarias que guía el de monte da el salto si puedes mírate recéate ve en tu alrededor estudia concéntrate en tu propia fuerza porque puedes pasar de lo incorrecto momentáneamente a lo correcto porque está claro que tienes que buscar el equilibrio que puede venir es una prioridad impresionante que está puesta ahí y además que la situación a nivel familiar y en lo que es la carrera que aún todavía te queda por seguir hacia adelante vienen y se presentan ya en el corte vientos de prosperidad querida amiga hace tiempo que inclusive no te mimas hace tiempo que no te das un caprillo hace tiempo cuando decimos un caprillo no es que te vas a ir ahora al corte inglés perdón acabo de ver una propaganda barata y te vayas a comprar un bisonte cuando hablamos de un capricho por lo menos yo cuando digo de algún capricho digo me voy a dar un capricho hoy me voy a ir a las canteras a dar un paseito me voy a comprar un cucurucho a mi me encanta el after aid que es menta con chocolate y para mi eso simplemente era ese paseo y comerme ese helado para mi es un capricho creo que hace tiempo que tú no te das un capricho para ti además en soledad contigo misma y disfrutando de un momento para y por ti deberías de mimarte más a ti mismo y evidentemente perseguir ese salto que Serapis 20 te dice que puedes llegar a dar dentro de este año ok querida amiga muchas gracias gracias a ti y espero que mis palabras te hayan podido servir al menos no de consuelo porque yo no vengo aquí a consolar a nadie sino a impulsarles y a transportarles a otros cambios porque pueden existir pero tenemos que ser nosotros los promotores ok muchas gracias buenas noches a ti feliz noche hasta luego chao yo digo y seguiré repitiendo siempre aquello que le decía anteriormente a esta señora que pensó que probablemente pudiese existir daño o energías negativas a su alrededor a veces nosotros mismos somos los propios que creamos la propia energía ya de eso he hablado negativa de eso he hablado en algunos momentos determinados si nosotros coño vamos a ver lo que no vamos a hacer lo que no vamos a hacer tampoco es ilusos no lo que no vamos a hacer es tener el síndrome de Peter Pan pensar de que todo es cantar reír y brincar no no vamos a ver lo que no vamos a tener nosotros es tampoco ser ilusos e imaginarios hasta los extremos de los extremos cada situación nos envuelve en una experiencia en una experiencia donde nos puede sobrecoger donde evidentemente en un momento determinado hasta nos puede paralizar ya he dicho ante una situación determinada que puede suceder en tu camino no corra no te desesperes plántate piensa medita resuelve si ese día no sacas conclusiones no te sientas frustrado repite la misma acción al día siguiente no hay nada imposible de alcanzar hace años años luz atrás porque yo a pesar de tener 46 años siento siento que a pesar de vivir en esta esfera y con este cuerpo con esta materia siento a veces que ha sido tanto el recorrido que yo he hecho que creo que podría ser a veces pienso cuidado pienso que podría ser una persona aproximadamente pues de 80 años hablo no de abatidos sino de cosas que cuando yo remonto hacia atrás es como si yo hubiese estado viviendo dos vidas en paralelo de acuerdo una es la real la que yo tengo y otra es la que como que ha ido acoplado conmigo donde he ido aprendiendo más de lo que realmente a lo mejor tendría que haber aprendido de acuerdo entonces yo recuerdo hace años atrás alguien me escribe en un papel no hay metas imposibles de alcanzar sino caminos difíciles por recorrer amigo tómate esto todos los días según te levantes de la cama esa frase con muchísimas frases más que he memorizado es una frase indiscutiblemente real no hay nada imposible no podemos tratar la vida como que las cosas son imposibles no 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 lo que hay que ser realista o sea vamos a ver nosotros lo que tenemos que vivir dentro de unas condiciones donde tengamos poco o tengamos mucho lo importante es tenernos a nosotros todos deseamos evidentemente ganarnos la lotería pero nada más que puede ser uno o varios todos deseamos realmente tener grandes casas dejarle un gran futuro y un gran patrimonio a nuestros hijos para que no tengan que pasar por las miserias que nosotros hemos pasado para no tener que pasar por los trabajos que nosotros hemos pasado pero y en el trasfondo realmente creo que lo que realmente tenemos que nosotros propulsar son los principios propulsar inclusive a generaciones venideras a que tienen que mantener unos principios unas creencias ya no hablemos ya no hablemos de Dios no hablemos de Allah no hablemos de Mahoma no hablemos no hablemos de unas creencias espirituales donde ellos sepan que realmente la energía se mueve siempre y constantemente la verdadera realidad de la vida es la propia vida tenemos que tomar como elección y lección cosas que en un momento determinado deberíamos de inclusive hasta anotarlas en un blog para saber cómo hemos podido llegar a resolver esa situación por la que pensamos que jamás nunca podíamos haber salido cuánto de nosotros no hemos tenido situaciones yo levanto la mano el primero donde hemos llegado a decir de esta no salgo ni de coña porque lo hemos dicho de esta no salgo como esto no la real ni el maestro Armero y de repente empiezan a cambiar las cosas y se empiezan a ubicar y de repente estamos en un lado negativo y cuando vemos que de verdad hay algo que está siendo producente empezamos a volver nuevamente a levantar los ánimos y a recuperar nuestra energía bien no deberíamos precisamente de no haber aplacado nuestra energía sino haberla mantenido desde el primer instante antes de ver un cambio si todos pensáramos de forma positiva hacia las cosas que propulsamos evidentemente si nosotros vamos con un no 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 pues no te sea de extrañar que cuando llegas ahí te digan no porque porque es que ya tú mismo te has mentalizado y hay otras personas que dicen ya yo no lo llevo por delante esas personas me gustan más pero quiero buscar el sí esas todavía me gustan muchísimo más no dejamos las cosas a media no nos abandonemos a pensar que ya ha llegado el momento de dejar las cosas las cosas tal cual están porque mientras siga existiendo fuerza en nuestro interior podemos seguir moviendo el resto de los motores de todos los motores vuelvo y repito e insisto en decirles que realmente nosotros somos los mismos que a veces nos provocamos energía negativa y ahí en ese momento prácticamente estamos vulnerables ante otras energías negativas que pueden existir en el exterior una persona que lleva una línea que lleva una línea a pesar de sus estados emocionales a pesar de sus cosas que le suceden en el día a día a pesar de las circunstancias a pesar de las desavenencias con los compañeros de trabajo a pesar de las indiferencias que pueda tener pues con hermanos padres con el marido con la mujer con los hijos se mantienen en una línea y es en la línea de que yo voy a seguir así en esta proyección y yo voy a seguir pensando que sí yo voy a seguir pensando de que tengo que ser perseverante en que todo realmente se termina resolviendo y que realmente todo es positivo a pesar de todo lo que pueda estar sucediendo yo tengo mi pensamiento positivo bien hemos hecho y estamos haciendo ya casi el 60% del trabajo para nosotros mismos entonces por lo tanto considero que cada ser tiene que buscar un momento determinado para sí mismo vivimos en armonía con quien ay no quiero decirle esto a la vecina porque al final se enfada ay no quiero decirle esto a mi marido porque igual a los monos se lo va a tomar mal ay no quiero decirle esto al chiquillo porque el chiquillo también tiene un carácter ay no voy a decirle nada a mi jefe porque si no al final después a lo mejor me voy a llevar hasta la bulla no ahí eso no es vivir en armonía eso es estar tragándote las cosas yo pienso de que vivir en armonía es inclusive comunicar en no tener temor a ser tú mismo a identificarte por ti mismo ese es el equilibrio y la armonía que nosotros tenemos que tener que nadie a pesar de que nos señalen a pesar de que nos que hablen a pesar de que digan si nosotros somos seguros de lo que somos y estamos satisfechos de ser quienes somos de la forma en que vamos por la vida de la forma en la que la vivimos de la forma en que nos vestimos de la forma en que nos peinamos de la forma en que nos hacemos tatuaje de la forma en que nos ponemos pendiente de la forma en la que nosotros hemos elegido que importa el criterio de los demás si tú estás viviendo en completa armonía eso se llama ser libre contra disgusto de mi mamá evidentemente me puse el primer pendiente y luego vino el segundo y vino un tatu y luego vino el segundo y luego el tercero esto es mío mi mamá el 27 del 12 de 1970 me dio esto esto como materia y lo que soy dentro de mi interior aquí en mi interior también tanto mi viejita como mi viejito y lo que tengo aquí también también me lo dieron ellos pero llega de un momento evidentemente yo soy libre de decidir lo que quiero para y por mí y hacer en mi envoltorio lo que me dé la gana ¿por qué? porque es mío porque yo me siento y soy libre ser libre no ser libre sino un ser libre mientras yo respeto debo de ser respetado vivir en armonía con uno mismo el estar satisfecho con lo que eres y con quien eres en esos campos entramos dentro de vías donde personas nos quieren imponer su forma de pensar esto no me gusta esto no sé qué la persona que realmente de verdad nos ama sea un papá sea un mamá una mamá sea un hermano sea un hijo sea una mujer sea tu novia sea una amiga sea un amigo sea tu novio evidentemente debe de respetarte tal cual eres tú y no intentar venir a cambiarte yo puedo dar una opinión yo puedo comunicarme con mi pareja yo puedo comunicarme con mi mujer y decirle amor yo esto a mí no me gusta pero vamos lo veo desde mi punto de vista yo creo que eso a mí realmente como tú lo estás resolviendo no es que no me guste es que no lo veo yo no llego a verlo y a lo mejor probablemente ha pasado en el caso en que me has expuesto a las cosas tal cual y yo decido joder pues si es verdad pues tenías razón porque yo es que lo estaba viendo por esta línea y probablemente esta debería de ser la correcta pues de eso es de lo que se trata de siempre mantener un diálogo dentro del respeto vamos perdiendo el respeto a cada uno de los individuos entonces por lo tanto vamos oprimiendo vamos pretendiendo que aquellas personas que entran en nuestra vida estén controladas por nuestra forma de ser por nuestra forma de creer por nuestros ideales estamos muy equivocados y ya lo digo antemano si todos nos respetásemos tal cual somos evidentemente existiría inclusive armonía universal pero si eso así de verdad no es por lo menos busquémosla entre nosotros hacia nosotros el clasifismo las etiquetas siempre han existido desde que el hombre es hombre desde que se hace la división y ha dicho los tres motivos fundamentales porque se divide el ser humano en la faz de la tierra creencias religiosas bueno primero la moneda el dinero creencias religiosas y ideales políticos son las tres divisiones perfectas que han dividido a los seres humanos con el dinero a que unos tengan y otros no a que exista clase baja clase media y clase alta ya nos están diferenciando las creencias religiosas aquellos que creen en una cosa y otros que se van a creer otra y otros que se van a creer otra pero que entre ellos mismos no se respetan porque piensan que su religión es la verdadera y es la única y la tercera en los ideales políticos ¿acaso se nos inculca a nosotros o a mí por lo menos no recuerdo jamás jamás independientemente de las dos primeras que eso sí es cierto pero en la tercera jamás en mi casa se me inculcó ningún ideal político se me inculcó una religión obligatoria de la cual también agradezco porque es precisamente donde a raíz de todos esos principios y de que con el paso del tiempo y a medida que he ido conociendo y estudiando e investigando otras religiones me he dado cuenta de los fallos que podía tener esa religión que es la que a mí me inducieron me indujeron perdón y me transportaron de forma obligatoria lo del tema de la moneda porque evidentemente en el dinero también a saber valorar lo que era cinco pesetas que si hoy las teníamos teníamos que intentar gastar una porque mañana no sabríamos si inclusive podría faltarnos diez pero jamás nunca esos valores ideales políticos que pudieron haber en mi casa jamás nunca fueron infundados es cierto que los ideales religiosos prácticamente era sola una religión hace décadas atrás donde además era casi prácticamente obligatoria y donde casi prácticamente el resto de las otras religiones o dogmas o cultos eran como religiones paganas yo recuerdo en los primeros testigos de Jehová lo veíamos como hasta inclusive dichos raros no o sea de por hecho el evangelista mormones o sea empiezan a haber una serie de ramificaciones de acuerdo donde yo creo que al final todo es la búsqueda de lo que buscan todos prácticamente todas las personas que tienen una creencia y una fe buscar una respuesta ante y una tranquilidad espiritual y tener una fe en la que agarrarse la cual yo la veo correcta por supuesto porque yo soy hombre de fe pero espiritual entonces aquellas cosas que a nosotros realmente se nos han ido imponiendo en el camino son las que posteriormente no nos han dejado crecer en plena libertad intentando conseguir valorar si realmente esto que me están diciendo me termina de convencer o esto que me están diciendo me termina de convencer no casi todas las cosas a veces suelen ser impuestas nosotros mismos yo en mi caso hoy en día que soy padre les puedo garantizar perjurar por lo que quieren que bajo ningún concepto jamás y también su mamá por otro lado jamás nunca le ha inculcado ni política ni religión los principios y los valores del respeto por supuesto la comunicación también las normas evidentemente porque tenemos que tener unas normas pero no unas prohibiciones recordemos que algunas generaciones inclusive antes de las mías todo era prohibido no no debe existir prohibiciones lo que si debe existir es hacerles ver aquello que es correcto e incorrecto no este es el bien y este es el mal este es Dios y este es Lucifer no tenemos hablo de forma concreta en la que yo intento instruir y educar evidentemente dentro de esos conceptos a mis hijos hace poco menos de una semana en casa de su abuela materna después de haberlos llevado o sea de haberlos recogido en el colegio me senté ahí y les pregunté imaginen por un momento creo que eso lo dije las semanas pasadas imaginen por un momento que ustedes encuentran una lámpara mágica como los dibujos animados de Aladino ¿vale? sí papi digo bien Leila que es como se llama la niña Leila si tú te encontrases esa lámpara mágica y saliera adentro pues ese ese individuo que te haría cumplir un sueño un deseo ¿qué pediría? y ella contesta que se acabase el maltrato hacia la mujer y el bullying en los colegios y los institutos y tiene nueve años bien Leila a ti también te tocó una lámpara con ese genio la frotas la frotas y sale ese genio y te quiere conceder un deseo ¿qué desearías? ¿qué le pedirías al genio de esa lámpara? que acabase el hambre y la miseria en el mundo a mí con nueve años me dice mi padre eso y yo hubiera pedido una bicicleta porque teníamos una para compartirla entre dos y luego posteriormente pues ya se volvió se pudo comprar otra entonces quiero decir que con esto está claro de que las generaciones esto que es nuestro fruto ¿de acuerdo? no tenemos que dejarnos que se nos escapen de las manos tenemos que crear tenemos que darles equilibrio tenemos que darle estabilidad tenemos que hacerles ver realmente que tienen que vivir ellos dentro también de su propia armonía es algo curioso que evidentemente ellos si utilizan un término cuando sucede algo de hace como medio año para acá aproximadamente están utilizando el tema del karma dice un día me pregunta papi ¿tú sabes lo que es el karma? digo sí claro que todo lo que tú haces mal al final se te devuelve digo vale pero como un deseo o sea el karma hablamos de que realmente nosotros decimos no 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 yo nunca le voy a desear nada malo a nadie así si podemos interpretar el karma como algo que realmente sucede es que cuando tú haces una trastada pues al final te termina haciendo una trastada a ti bueno pues ahora ya se le ha quitado un poquito la perreta esa y antes cada vez que a lo mejor el hermano le hacía una trastada y al rato él se caía o se tropezaba o lo que sea decía tú ves eso es el karma entonces yo creo creo y considero que de verdad educar y además reeducar podemos reeducar hay generaciones en las que todavía estamos a tiempo en reeducar en crear no individuos importantes sino importancia dentro de ese individuo no buscar realmente que ese nuestro futuro sea la luz que más brille sino que sea luz y que pueda brillar y entregar esa luz también a los demás indistintamente de todo esto que estoy diciendo está claro que los objetivos alcanzables que cada ser se propone se pueden conseguir de una forma u otra pero siempre dentro del equilibrio y la armonía dime que hay pasó algo vale ok vale pues mira y vamos a tener que hacer perdona me acabo de pasar en el preámbulo atiendo esta llamada te parece y me conecto vale y me colocas el vídeo porque me estoy haciendo pis ahora si de verdad me van a permitir que me ausente nada más que tres minutitos bueno no creo que tarde tanto ya una mea pero pero si me estoy haciendo pis amigos amigas todo comienza desde nosotros mismos para yo poder llegar evidentemente donde quiero llegar tengo que cultivarme para yo poder conseguir lo que quiero conseguir evidentemente tengo que trabajármelo para yo poder ser feliz evidentemente tengo que buscar la felicidad para yo poder realmente estar enamorado tengo que sentir amor para yo realmente poderme sentir identificado tengo que tener algo no tengo que ser alguien con lo que realmente mi creatividad esté a disposición y abierta de par en par las manifestaciones que un ser humano puede llegar a realizar a lo largo de su vida la mayoría de las veces llegado a una etapa determinada la ven como dramas como que injusticia ha cometido la vida en mi camino que mal me lo ha hecho pasar viene dicho que jamás nunca nadie pudiese decir de que esto venía a ser fácil que lindo sería ¿no? que todos pudiéramos vivir dentro de esa armonía que todos nos respetásemos que todos realmente valoráramos al prójimo por quien es por lo que es y no por lo que tiene entramos en generaciones entramos en ciclos donde ya he dicho que inclusive el comercio el alcanzar el querer constantemente en todos lados nos están vendiendo constantemente en todos lados nos están bombardeando en la televisión en el bosón que te tocan las puertas para venderte perdona Kevin vale de acuerdo pues entonces manténla ahí porque si necesito que coloques el vídeo lo tienes ahí a mano para hacer un pipí porque me estoy vamos ya no aguanto entonces avísame para yo despedirme momentáneamente de todos ustedes si me lo permiten y regreso en poquitos minutos sí amigos amigas cuando quieras bueno de acuerdo amigos denme nada más que eso un minutito dos les dejo con un vídeo y regreso enseguida no se muevan llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuadro en el corazón llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos no envidio el vuelo ni el nido al turpear soy como el viento en la mies siento el caribe como a una mujer soy así que voy a ser soy desierto selva nieve y volcán y al andar dejo una estela del rumor del llano en una canción que me desvela la mujer que quiero tiene que ser corazón fuego y escuela con la piel tostada como una flor de Venezuela con tu paisaje y mis sueños me iré por esos mundos de Dios y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino entre tus playas quedó mi niñez bendita al viento y al sol y esa nostalgia que sube a mi voz sin querer se hizo canción de los montes quiero la inmensidad y del río una cuarela y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas y si un día tengo que lo promedio te voy te voy que hay mi hijo Dios ¿sí? llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuadro en el corazón llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos no envío el vuelo ni el mío al tupear soy como el viento en la miez siento el la cosa del directo bueno comencé sin el pinganillo este que es el micrófono para que ustedes me puedan escuchar en vuestros hogares decirles que ya lo ha prometido Teoda ya está aquí ya le cambié la guita al canario y ya estoy aquí este vídeo que ustedes han acabado de ver ya en alguna ocasión creo anteriormente inclusive a un gran queridísimo y amigo que el año pasado nos quiso dejar porque a alguien de arriba lo necesitaba mi querido amigo mi pana Jesús Zambrino también se lo quise dedicar porque bueno él es alguien que trabaja algo trabajaba algo y que hoy en día su esposa Gloria es la que perdona que vi ok su esposa Gloria es la que ha continuado que es con ese mineral de acuerdo ese producto que ahí pueden conseguir también en Gemayá que es el azaballe del Amazonas ya hablé una noche aquí de que es un mineral bastante potenciante potenciador perdón potenciante potenciador y sirve de muy buena protección evidentemente ante las energías negativas y demás bien yo siempre he dicho que yo Canarias guarda una conexión con muchísimos países latinoamericanos y que Venezuela indiscutiblemente para mí yo la reconozco como si fuese prácticamente mi segunda patria y el canario ha emigrado Cuba Venezuela pero siempre hemos reconocido a ese país a Venezuela como esa octava isla entonces yo me siento muy identificado parte de mi familia también emigró en su momento a ese país que le abrieron las puertas y que hoy en día todavía están allá yo desde aquí evidentemente a la comunidad canaria venezolana decirles es que estamos con ustedes de que es una lástima evidentemente que ese país tan rico y tan grande y con ese sentir como bien dice en la canción Chucho Avellanet con la rondalla venezolana espero esperamos que algún día realmente podamos andar en esas calles nuevamente con libertad y que realmente acabe esa miseria injustificable siendo un país tan rico como ha sido y como es bueno seguimos hacia adelante entonces Kevin hola buenas noches buenas noches fecha de nacimiento por favor si eres tan amable 17 si del 4 del 97 de 1900 97 97 bien que quisiera saber referente a esta fecha a ver cómo está la la niña a ver cómo está la niña si mi hija mi hija si si ya me imagino que si que es tu hija bien porque te inquieta que es lo que te inquieta referente a ella no sé que la veo un poquito loca loca si un poquito todavía no ha llegado el mes de mayo no ya todavía ha escuchado eso que el mes de mayo también el mes de los locos no la había escuchado nunca no yo si yo si ah eso si la habías escuchado vale bien que ves que la niña está un poquito todavía desentrada desubicada que es lo que realmente ves esa niña desubicada bien bueno y lo que quisiéramos saber es que si realmente ella va a poner la cabeza encima de los hombros y los pies encima de la tierra ok bien bueno vamos a ver que dicen las cartas a ti te parece si izquierda o derecha 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 de repente estás viendo la tele y haciendo sapiens me encontraste si bien ten cuidado con este programa ten cuidado conmigo porque dicen que soy adictivo así que te aconsejo que según te conteste cambie de canal automáticamente si no vas a perder a lo largo de muchísimo tiempo o ganar hay personas que dicen que han ganado dos horas de sueño mira estimada y querida amiga bienvenida antes que nada de acuerdo vale si nosotros con todo lo que yo acabo de manifestar ahora no sé si escuchaste mi preámbulo antes del vídeo este de Venezuela donde la verdad vale pues creo que estás al unísono puedes ser prácticamente a lo que yo manifestaba referente a nuestras nuevas generaciones ¿verdad? nosotros realmente propulsamos intentamos darle esos principios y esos valores que los cuales después en un momento determinado pues hay almas que se sienten tan 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 excesivamente libres que no se dan cuenta que están confundiendo la libertad con el libertinaje que son cosas completamente distintas ¿de acuerdo? en este caso prácticamente lo que yo percibo creo que lo que percibo es que realmente tu hija la vida no le ha dado un parón todavía fíjate tú como que todavía no ha llegado un momento en el que ella pudiese llegar a madurar realmente esta forma alocada en la que ella se presenta ¿verdad? ella piensa que realmente todo es Yagi Biruli y Juan Pelotilla y además se quiere imponer por encima de ustedes bien está claro que tenemos que tener mano izquierda como he dicho y también mano derecha no podemos salirnos fuera de las normas no podemos ceder ante los caprichos y no podemos ceder ante las malcriadeses o los estados estos de imposición ¿de acuerdo? bien a pesar de todo esto parece ser que puede existir una curación energética donde pueda aparecer realmente una situación que no tendría que ser un drama sino un poder de alegría que se le pudiera ir anunciando a lo largo de este 2016 y donde sí copiese una posibilidad de que llegásemos a ver un cambio positivo en tu hija pero aún todavía ella creo que realmente está escuchando más otras voces que a su propio corazón creo que realmente ella no ha llegado el momento en que haya escuchado a su propio corazón a su intelecto y haya tomado la iniciativa de dejar aquello que realmente como decíamos antes sea positivo o pueda ser negativo para nosotros lo que sí es cierto lo que sí es cierto es que si se presenta un cambio positivo podría haber un cambio positivo a medida que vaya avanzando este año pero de verdad ella a ver de verdad ella de siempre ha tenido ha sido rebelde un poquito vale pues con su rebeldía han habido cosas que podían haberse inclusive llegado a perjudicar perjudicar a ella ¿verdad? y hay algo que sí realmente también la está perjudicando amiga yo creo que tenemos que seguir hablando tenemos que seguir comunicándonos con ella intentar hacer ver que tiene que escuchar más a su corazón y su intelecto y además también que tiene que existir un cambio positivo porque todo no es de la forma en que ella lo está viendo entonces creo que hay una ¿perdona? ¿me decías algo? es verdad creo que realmente su actitud es porque ella se cree que realmente obra con con la verdad y que a ella eso no le va a suceder y que ella controla ¿verdad? porque la palabra controla creo que la has escuchado tú mucho de la boca de ella ¿verdad? sí, bueno pues yo creo que ella hasta que no se haga un acto de reconciliación consigo mismo y se dé cuenta que los actos de rebeldía no conlleva nada más que evidentemente a tragedia ya no solo hacia uno mismo sino inclusive a las personas que le quiere evidentemente no va a mantener ¿en algún momento determinado has pensado de ponerla en manos de un psicoterapeuta o ella por supuesto en manos de un psicoterapeuta o un psicólogo o algo por el estilo sí, sí, sí vale sí, sí ¿y lo está? sí vale pues yo creo que eso le va a venir bien y quizás por ahí es por donde yo estoy viendo ese cambio positivo esperemos que sea así yo desde aquí enviarte toda la luz inmensa que pueda transportarte desde este estudio y que no decaigas porque está claro de que estos son hipotecas para toda la vida mi niña sí, sí la gente dice ay, me voy a hipotecar con una casa digo, sí tú con lo que estás hipotecado son con tus hijos muchachos con una casa no porque si no la puedes pagar al final viene el banco y te la quita pero tus hijos no te lo van a quitar nunca nadie encima y tienes que seguir constantemente con ellos amiga, sé perseverante ten mano izquierda ten mano derecha y además con la mano de los especialistas también que la están tratando estoy seguro que aquello que yo estoy viendo también aquí ese cambio positivo vendrá pronto gracias por entrar en el directo y un beso muy fuerte gracias hasta la vida y feliz noche venga chao hasta luego ni hay que pedir de boca la entrada de la señora esta de la llamada telefónica indiscutiblemente a veces algunos algunas personas tienen inclusive traumas patológicos o sea que vienen arrastrando cosas desde atrás y que además en un momento sí, voy Kevin que no han llegado inclusive hasta poder llegar a sincerarse con sus padres y llegan a un momento determinado en que deben de ser tratados por especialistas por terapeutas en mi caso por ejemplo también si estuviera de mi mano psicoterapeutas psicólogos y demás hola, buenas noches hola buenas noches ¿qué pasó mi niña? Dios, qué fuerza qué potencia me encanta la gente con energía con energía dame la fecha de nacimiento a ver mire mi fecha mi fecha de nacimiento es el 17 sí del 9 del 9 del 39 mira como a ti se te ocurra llamarme para preguntarme por la salud te corto ya la vamos es que te corto ya la llamada porque no creo que tú me vayas a preguntar por la salud por la salud yo creo que muchos inclusive del 50 del 60 del 58 del 73 que han saltado esta noche quisieran tener la mitad de energía y de fuerza que tú todavía tienes naciendo y habiendo nacido en el año 39 que te comiste hasta la poquerra a ver qué quieres tú col de brusela que tienes que estar fresca como una leyuda tú no tienes ni colesterol pero mire que yo quiero saber de mi hermana tengo una hermana que tiene unos sentimientos hacia mí y yo quisiera saber que por qué yo la llamo y siempre me quedo con una pena vale de acuerdo mira déjame nada más que tú el nacimiento de ella lo sabes sí dímelo por favor sí ella es el 22 de febrero sí del 29 más joven que tú todavía sí sí más joven que yo yo lo veo todas las noches me encanta su programa yo le está gracias mi niña yo le está diciendo a la señora de antes que me localizó haciendo zapping que cambiara automáticamente de canal porque después pasa eso que se les crea adiciones dicen que soy aditivo es que para ver lo que hay por ahí mi niña ay mira vamos a ver qué le pasa Kevin me cambiaste de cámara ah vale vale perdón ni te escuché perfectamente vamos a ver qué es lo que podría estar sucediéndole a tu hermana de acuerdo sí qué deseas que se abra a la izquierda o a la derecha yo soy de derecha mi madre mía oye todo el mundo no puede ser perfecto mi niña tienes buena salud pero tienes el defecto que eres de derecha qué vamos a hacer querida amiga si diga bien esta niña tu hermana esta niña tu hermana me oye es verdad cariña que es cariña no 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 esta niña esta niña tu hermana sí de acuerdo desafortunadamente está pagando las consecuencias de lo que en su momento indiscutiblemente tuvo que llegar a ser en vuestra casa tuvo que hacer de madre inclusive muchísimas veces más que de hermana y por lo tanto y por lo tanto aquellos sacrificios que ella a lo largo de su vida fue haciendo de acuerdo le fueron robando su infancia y su inocencia cuando probablemente algunos de tus hermanos jugaban con los cacharros o con pelotas hechas con calcetines tu hermana a lo mejor estaba limpiando o fregando o lavando en la pileta o en la sequia la ropa de ustedes tu hermana no tiene nada no tiene absolutamente nada ni contra ti ni contra ninguno de vosotros simplemente es que llegado ya a una cierta edad tu hermana está claro que también está enferma de acuerdo lo sabes no hace falta que creo está enferma entonces es una persona que se está remontando desafortunadamente cuando decimos que nosotros al final cuando llegamos a cierta edad no es en tu caso pero en el caso por ejemplo de tu hermana cuando llegamos a cierta edad volvemos a retroceder atrás en el pasado y nos empezamos a convertir inclusive en niños a consecuencia de enfermedades determinadas ¿verdad? yo creo que tu hermana realmente está en esa fase donde realmente su enfermedad le está haciendo retroceder atrás en el sufrimiento en el sacrificio en todas y cuantas aquellas cosas ella tuvo que perder en el camino para poder estar porque posteriormente fue esposa porque posteriormente fue madre también de sus propios hijos ¿ok? entonces yo creo que realmente ese mal sabor de boca con el que a lo mejor tú te puedes quedar con tu hermana siempre siempre que hago con ella no lo tomes como algo que es personal hacia ti ¿de acuerdo? al contrario a tu hermana yo creo que es el momento de darle las gracias de estar de escucharla ¿de acuerdo? porque realmente no es que esté demandando atención ¿ok? pero si la necesita si la necesita aquí hay cosas que realmente van a suceder a lo largo del 2017 y evidentemente debo decirte de que a pesar de que tú te quedes con ese mal sabor de boca cuando hablas con ella sigue hablando con ella y si puedes inclusive visitarla también necesita de ser escuchada a pesar de que sea un disco rayado ¿de acuerdo? sabemos que cada vez que le llama siempre retoma la misma historia ¿verdad? siempre está ahí con la misma historia pin, pin, pin tenemos que entender que eso prácticamente ya a estas alturas de su vida es una enfermedad no es que realmente quiera ni lo haga de forma intencionada sino que su desgaste evidentemente le conduce a ocasionarnos a nosotros ese malestar en ver o sentir que se le ve que es que ni tan siquiera con negatividad sino ese retroceso que ella hace ¿de acuerdo? hay que disfrutar de las personas mientras las tenemos y yo desde aquí lo que debo decirte en este año 2017 pueden surgir algunas cosas y por lo tanto referente a ella decirte de que sigas llamándola sigas hablando todo lo que puedas yo no dejo de llamarla todas las noches y a veces hasta por la mañana lo que pasa es que me deja siempre me corta la llamada siempre una cosa rara yo siento algo contra de mi no mi amor no tiene nada contra de ti ni contra de tus hermanos los que quedan vivos todavía es simplemente algo que realmente ahí ya le está brotando y tienes que entender que es como si fuese como si fuese no es una enfermedad ok amor no te lo tomes a mal sigue sigue estando ahí a su lado aunque te corte la llamada y luego la llamas por la noche no yo no yo no yo no se lo tengo tanto a mal pero es que porque por eso la llamo mañana y tarde si y si no le llamo pues me dice ay porque no me ha enfadada porque no me ha llamado pero le pones el teléfono para llamar aunque esté mala no llama si está me estás confirmando aquello que yo te decía está retrocediendo a su inocencia a su infancia amiga a pesar de todo eso disfruta de la conversación que puedas mantener con ella y sigue demostrándole que tú ahora y sobre todo en estas fases de su vida tú estás también ahí para ella ok querida amiga pues nada un beso muy fuerte que seguiré o aún más todavía por supuesto porque yo no quiero para nada perder a mi hermana si bueno algún día sabes que tendrá que marcharse eso está claro en eso es en lo que yo me refería que aproveches el tiempo porque pueden haber cambios en este 2017 no anunciaciones de acuerdo no voy a hacer una anunciación simplemente decirte de que me alegro de hablar con alguien que sea una chiquilla como tú es que yo llevo mucho tiempo siempre en el programa y siempre digo voy a llamar y voy a llamar y he llamado varias veces pero he tenido la suerte de que me han puesto con usted si si sabes lo que pasa yo entiendo que a veces yo también dedico espacio del programa a transmitirles mensajes hace poco transmitió muy bonito si muy bonito muy bonito y entonces claro yo pues bueno ahora sabemos que durante un tiempo voy a estar aquí a la disposición de ustedes una hora más hasta la una de la mañana entonces están habiendo más posibilidades también de entradas telefónicas porque la demanda era existente y yo en una hora no puedo hacer más entonces el director de esta televisión planteó evidentemente esta hora más para ustedes y yo me he estado de acuerdo en este proyecto y en la medida de lo posible intentaré estar siempre aquí y ahí también en Yemayá a lo largo del día para aquellas personas que quieran visitarme y hablar personalmente ok querida amiga un beso muy fuerte pues nada muchas gracias y agradecida nada por Dios agradecido yo de que existan también personas con esa vitalidad y con esa edad para que la gente joven coño aprenda de la leña antigua que ya es hora ya un beso muy fuerte amor mío bueno pues buenas noches hasta luego buenas noches adiós esta mujer no le ha quedado nada que hacer en la vida tiene 39 años y fíjense la vitalidad que tiene y tú ves chiquillos por ahí de 25 años que arrastran las zapatillas no caminan arrastran las zapatillas hola buenas noches hola buenas noches fecha de nacimiento por favor mira es para mirar a mi hijo la fecha de nacimiento de él te digo si por favor si no es tan amable 21 de mayo de 1997 21 de mayo de 1997 sabes que tu hijo nació en el mes de las flores y habías escuchado también eso de lo de el mes de los lobos de los lobos no de los lobos no lo de los lobos cuando es luna llena los hombres lobos lo de los locos los locos ¿no lo habías escuchado? pues no lo de los locos no la estativa yo no sé si tú eres seguidora del programa o también casualmente ah sí tú sabes que yo en todas mis investigaciones ya he dicho que yo me he sentado con gente muy 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 mayor sí bueno pues ellos prácticamente personas que no sabían ni leer ni escribir pues seguían por el tema de los cambios lunares todas estas cosas ¿no? los cambios de tiempo aquello que nosotros vimos en la película que hacen así se moja en el dedo y dice coño creo que va a llover y viene el grunto del norte todavía se ve todavía se ve mira esto literalmente yo lo que cuento es mentira la isla de la palma en casa de señor María estábamos en la terraza estábamos llevando un bueno pues yo estaba intentando recopilar algunas cosas de ella de cosas antañas entonces dentro de mis investigaciones el marido es un hombre muy singular es un tipo súper extravagante y a mí me encanta y entonces estamos ahí sentados oye jurado que lo que te estoy contando no es mentira se levanta y hace así y le dice vamos a meternos para adentro porque va a caer un zapatón va a caer un zapatón de agua de tres pares de narices y yo miré para un lado y miré para el otro y digo pero don Isidro usted se le fue la pinza o qué si es un solajero que está y dice ustedes ustedes hagan lo que quieran yo me meto para la chosa mira todavía ha tardado seis o siete minutos de que aquel hiciera así con el dedo yo no sé si aquello fue para llamar agua coño de repente se ennubeció el cielo se encapotó y me quedo así mirando para Sancho María y digo pero vamos a ver aquí quién es la bruja usted o es él y este que fue que nació en el mismo mes que mí juntos y entonces yo siempre hasta por ella lo escuché decir el mes de mayo de las cosas el mes de mayo es el mes de los locos porque haz de cuenta que como hay un cambio y es verdad que hay un cambio entramos en la nueva en lo que es la primavera ¿no? en esa y entonces sí el tema ya lo hemos visto como hemos estado afectados de la garganta con diarreas virus de gripe de glucosidades etcétera etcétera ¿no? entonces ahora cuando va entrando el mes este abril finaliza mayo parece que evidentemente se vuelve otra vez como a revolver un poco la historia ¿no? entonces claro le llaman el mes de los locos pero no es porque salgan todos los locos a la calle mira a ver deja alguno de ellos porque si no desde luego mira ¿en qué es lo que pudiera ayudarte yo con tu hijo? pues mira mi hijo actualmente está trabajando un trabajo precario y está pensando en volver a estudiar y está ahí en la decisión si seguir trabajando en ese trabajo precario seguir estudiando la economía en casa está fatal así que quería un poco tu consejo bien de acuerdo ¿qué deseas que se abra la izquierda o la derecha? pues la derecha bien antes decíamos donde comen dos comen tres donde comen tres comen cuatro no es mentira antes sí antes sí la señora mismo esta que nació en el 39 y la otra señora que nació en el 29 estas señoras podían tener perfectamente a lo mejor hasta que otros hermanos en aquella época ok hoy por hoy lo que está claro es que el equilibrio que realmente existe dentro de la economía dentro de los hogares evidentemente ya es que ya ni tan siquiera es porque la mujer tenga el mismo derecho que pueda tener el hombre es que se tienen que ver obligados a tener que trabajar los dos para poder sacar la casa hacia adelante entonces yo lo que no llego a entender a veces es que hubo una época evidentemente que las mujeres también en este país trabajaban pero eran trabajos determinados X pero era un sector mínimo prácticamente el hombre era el que salía a la calle a trabajar y a traer el dinero y tú ves series como esta que a mí me ha resultado bastante cuando he podido he visto algún capítulo de Cuéntame de aquellos años de los años 50 60 70 donde realmente tú ves que la suegra era la que se encargaba de hacer la comida y la mujer pues iba a trabajar en la costura etcétera etcétera o sea y se movían vivían comían se podían comprar el 600 que en aquella época era el 600 el mini coupé cuando llegaron los coches y la rubia ¿te acuerdas? otra vida otra vida era otra vida hoy por hoy la rubia ni la rubia ni el mini no sé qué bien mira referente a tu hijo yo creo que evidentemente a pesar de la economía que pueda estar existiendo en casa creo que la decisión de dejar y abandonar el trabajo para reiniciar nuevamente sus estudios debe ser un sí es un cambio muy positivo ¿de acuerdo? porque al fin y al cabo lo que le está aportando este trabajo es prácticamente un desequilibrio impresionante sí sí y además y encima no es remodelado bueno de todos modos te voy a decir una cosa cualquier trabajo que a una persona lo puede desequilibrar o lo puede enfermar no hay dinero con el que se pueda contentar ¿de acuerdo? entonces yo creo que sí el rey tiene que retirarse nuevamente a dar el salto es que todas las cartas te dicen que así ¿sabes? tienes que amoyar tienes que amoyar tienes que amoyar a tu hijo y le va a ir bien en los estudios le va a ir bien perfecto porque además él todavía mantiene su concentración ¿de acuerdo? tiene todavía él mantiene todavía sus hábitos de estudios ¿ok? pero bueno nos dice que realmente él vive en armonía coño este muchacho es un encanto de niño la verdad que no me puedo quejar para 19 años que tiene no me puedo quejar para mí es vamos es un orgullo es un encanto de niño sí anda que también la madre habla porque ya veo que también tú que tienes tres sí vale los ojitos de la cara de la señora encima es mimoso y madrero como él solo es el más cariñoso de los tres sí querida amiga este niño es una bendición para mí sí es mi ángel es una bendición mi apoyo y por lo tanto creo que se merece que la vida le dé la oportunidad que él mismo se quiere ofrecer porque es perseverante qué bueno entonces creo que todo sacrificio conduce evidentemente a alcanzar un nuevo horizonte qué bueno tu hijo tu hijo lo tiene inclusive ya palpando en la yema de los dedos qué bueno que deje automáticamente cuando él lo crea conveniente de trabajar si puede ser sí porque lo están explotando que retomen que retomen que retomen que retomen los estudios fíjate que dicen que la esclavitud fue abolida ¿verdad? pues sí pero más creo que no estamos equivocados la esclavitud cambió de ser de estar abolida a ponerse en una nómina ¿de acuerdo? perfecto pues me has dado una buena noticia entonces hacia adelante y que esa bendición evidentemente darle gracias pues sí que tengas ese ángel ¿ok? sí pues muchas gracias buenas noches y feliz noche gracias chao eso es una bendición vale de acuerdo la esclavitud no fue abolida fue puesta en nómina personas que por 400 500 euros y les hacen los empresarios trabajar hasta 12 y 14 horas contrato basuras donde te hacen un contrato de un año con un año de prueba ella le mojo como decía mi abuelo Juan García mastrobañcho ella le mojo me hace un contrato de un año y el contrato todo el año de prueba o sea que te echan de hoy para mañana con una mano delante y otra de atrás en fin hola buenas noches hola buenas noches Juan sí buenas noches mi niña fecha de nacimiento si eres tan amable 28 28 del 8 del 61 de 1961 bien en que podría ayudarte mira quiero que me mires mi salud y y tengo la casa un poco revuelta con mis hijos hacia mi sin saber ni a que viene esto de cuento de acuerdo te estas mosqueando no te estas mosqueando esta situación sí mucho mucho pues sí y esto de que este año debería de ser un año de crecida no de disminuida pero vamos a ver te oigo muy bajo Juan sí ¿cómo? perdona que te oigo muy bajo ah pues voy a intentar hablar ahora me oye bien si ahora tengo un poquito más ok ¿qué deseas que se abra la izquierda o la derecha? dame la derecha porfa sí faltaría más lo blanco blanco y lo negro es negro ¿de acuerdo? no podemos estar andando con matices dentro de tu llamada porque está claro que esta situación indistintamente que hayan habido circunstancias en las cuales hemos tenido que resolver de esta revolución que está sucediendo y esta discrepancia y esta revoltura porque es una revoltura que está existiendo empezando por ti evidentemente es algo que no les pertenece esto es algo que está impuesto ¿de acuerdo? sí donde ni tan siquiera tú mismo puedes buscar el equilibrio ni puedes buscar controlar las situaciones que están yéndose cada vez más de madre en tu casa tu salud indiscutiblemente se está trastocando sí se está trastocando ¿perdona? se está trastocando sí se está trastocando y cada vez más por una sencilla razón independientemente de que esto sea una energía negativa que está realizándose alrededor de ti y alrededor de esta revoltura que está existiendo en tu casa evidentemente por mucho que tú quieras o hayas intentado que se crea un ambiente mejorable y que existiese un cambio positivo indiscutiblemente te debo decir que para poder llegar otra vez el poder de la alegría el equilibrio de la carrera y la vida familiar y donde realmente necesitan evidentemente una purificación indiscutiblemente de esas energías dentro de tu casa aquí sucede algo que no es precisamente un drama que a ustedes les pertenece y tiene que regresar nuevamente viento de prosperidad en tu casa equilibrio y viento de prosperidad amiga Moisés te dice en esta finalización de tirada de carta que usted misma es la que tiene que tomar la iniciativa si usted lo considera y toma la iniciativa y lo considera evidentemente venga a solucionar y a resolver si así lo desea con este servidor que probablemente no con seguridad esto aparte de resolverse no vuelve a repetirse nunca más ok querida amiga porque ves algo raro hay daño a mi alrededor hay daño literalmente hay daño tengo daño ¿verdad? si hay energías negativas que están impuestas desde hace tiempo si y ahora están culminando ya he dicho que este año va a ser un año muy extravagante llego un año fatal pues este año todavía es peor es un año y no sé este año cómo va están empezando igual este año es un año muy extravagante no continúes en esa misma línea y va a seguir igual tienes que hacer un cambio peor si tienes que hacer un cambio positivo tienes que hacer una purificación de la energía ¿pero es por culpa mía? no, no, no es de algo un agente externo ¿de acuerdo? un agente externo que tengo que me está cargando ¿no? por supuesto y sabes perfectamente quién es porque además lo tuviste en tu casa lo has recibido en tu casa y ahora ya hace tiempo que ni tan siquiera o sea amiga ¿es una mujer o un hombre? es una mujer es una mujer sí la distancia es lo que a ti te ha hecho sospechar entonces por lo tanto ¿y tú qué crees que la mujer esa que vamos a ver cómo te explico Juan porque no sé cómo decirte ¿familia o qué? ¿me perdona? ¿familia o qué? sí sí querida amiga desafortunadamente pero sí es así es familia familia amiga si lo deseas no me puedes localizar sí querida amiga sí ya de acuerdo un besito muy fuerte vale para ti también gracias a pesar de todo hacia adelante siempre ¿ok? siempre amigos 928 965 854 para aquellas personas que quieran venir a visitarme ahí a ese consultorio a ese gabinete a esa que es su casa si la necesitan y necesitan de mis servicios amigos les amenazo con volver mañana me les quepa la menor duda de que voy a estar mañana otra vez con un par de ovario y ahora les llego a decir indiscutiblemente que es el momento de decirle por lo que ustedes ya saben ¡a descansar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!